La actriz lució un atuendo que no pasó desapercibido. Anderchel volvió a aparecer ante las cámaras y deslumbró por donde pasaba, acompañada por su novio. Hakan Savansi, ambos asistieron a la final de Wimbledon, celebrada ayer. En este importante evento, el tenista español Carlos Alcaraz se alzó con la victoria. En este escenario, la pareja posó constantemente con una sonrisa ante los fotógrafos, reflejando su felicidad y complicidad en tan destacada ocasión. Cabe destacar que a este multitudinario evento no asistieron solos, ya que también se dieron cita a importantes personalidades como Kate Middleton, la princesa de Gales. Así mismo, después de que finalizó el partido, Anderchel mostró su amabilidad atendiendo a los fans que se acercaron para pedirle autógrafos y tomarse fotografías con ella. De esta manera, la actriz destacó no solo por su presencia, sino también por su cercanía y calidez con sus admiradores. En esta oportunidad, Anderchel volvió a cautivar a los asistentes con su atuendo, vistiendo un mini vestido prepi de 890 liras turcas en un tono azul claro. Complementó su look con un bolso de mano botega Benetay y unas sandalias blancas. Además, la artista llevaba gafas de sol oscuras, un reloj plateado y pequeñas joyas en detalles dorados. Para completar su conjunto, lució uno de los peinados más populares de la temporada, una cola de caballo alta. Fue así como Anderchel se divirtió en la final de Wimbledon tras hacer una pausa en el rodaje de su nueva película Rusgar a Virak. En la cual comparte créditos con el galán turco, Baris Ardus. La trama se centraba en las vidas de Eiji Yasisi y Yasli Mansoy, ambos herederos del poderoso grupo empresarial Yasman, quienes se sumergen en una historia que promete encantar a la audiencia. Y artificial 모두 en cuenta que no娘 permite ganar las vidas de sighing en la historia de su cierta ERCEN. Peque bumesi Peque buerei Peque buona Peque buene Peque Peque buela Peque Break Peque buena Peque buene